Contar de que uno no obese, no piche, no es garrón, uno no tiene un infierno. ¿Sabes yo qué haría si me pego cachos? Te parto toda esta mierda. Te parto las pantallas, te parto la cámara y te parto los videos de la cadena. Yo no me metería con babosos como estos dos. Si esas mujeres se fijaron en ustedes, es porque ustedes están en plata. Gina Calderón ya no le deja pasar ni una a Huesco, pues esta vez reaccionó a un live donde Huesco le hablaba con su amigo Bles de su situación con Aida, algo que no fue para nada del agrado de Gina y vean todo lo que dijo sobre este caso. Miren a estos dos par de... esperen, ¿qué tal les digo que son? Ya, lo que es que ya las mujeres vienen con ese chip de que no, que yo no permito que eso, por el niño que no los escuchen o que no les entiendan ni nada. Pero güey, uno a veces también en la loquera en la fiesta, uno a veces tiene una pequeña falla de contarle que uno no obese, no piche, no es garrón. Uno no tiene una infierno. Ya no, no me regla. No hay nada, papi, es que papi, todo el mundo se equivoco. ¿Cuántas veces hemos peleado? Dice que las mujeres se fijan en ellos solo por la plata, que si no fuera por eso la situación sería otra, además de que quiere decirle todas sus verdades a ellos dos, pero pues que las plataformas le bajan los videos, por lo que dice. Partida de rid... Si esas mujeres se fijaron en ustedes, se los va a decir una hembara, colos, bien puestos, es porque ustedes tienen plata. Si usted no fuera Bles, y si usted no fuera Westiércol, se olvidan más. Entonces partan de que se fijan en ustedes, es por la plata, por nada más. Y yo quisiera decirles tanto a estos dos... No, pero es que les tengo otro, otro, pero como la... Aquí no puede hablar, porque aquí le inhabilitan, aquí le cierran, pero lo que ellos necesitan es una hembra que les diga... Bles le dice a Westiércol que se recuerde por qué le dijo que no se metiera con Aida, mientras ambos lo toman de forma graciosa. China continúa diciéndole a las mujeres que sean independientes, que trabajen para que no tengan que depender del dinero de personas como Ojoyotos. Chicas, por eso es que yo no confío, porque es que yo no me metería con babosos como estos dos. Pero yo solo les puedo decir dos cosas muy importantes, chicas. La primera, parce, trabajen por ustedes, consigan plata, puta. Súdenla, para que no tengan que fijarse en babosos como estos, solo por el dinero o la fama que tienen. Dos, ustedes no saben lo que yo quisiera decirles, lo que yo siento, con pruebas y señales, pero lastimosamente yo estoy vetada en Instagram, vetada en Facebook, vetada en TikTok para hacer envíos. Pero yo siento que hoy esto va a cambiar. Y para más sorpresa, habló con Nicolás Arrieta para que le ayudara a hacer envíos en alguna plataforma donde pueda decir todo lo que quiere. Públicamente, y no me dio pena, le pedí el favor a Nicolás Arrieta, se lo pedí a la Aliendra, él no me respondió, pues no es su obligación. Se lo pedí a Nicolás Arrieta que me ayudaran a poder abrir stream, porque yo siento que necesitamos hablar nosotros también, pero no vetan para el cáncer. Todos donde voy a hacer envíos me lo cierran. Y yo también quisiera decirle a estos dos babosos, ¿qué les pasa? Vean, yo no deseo que les vaya mal, pero me daría un fresquito. Y me va a dar un fresquito cuando los vea. Se acordarán de Gina la Bruja, ¿no? Además de que se iba a reunir con Nicolás para que le ayudara con el tema del streaming. Entonces, ya viene Nicolás para acá, le tengo whisky, le tengo sushi, lo que me pida, para que me enseñe a armar el rato de cámaras, porque yo no sé nada, no sé armar, no sé entrar a los programas, no sé nada. Confiemos que me vaya bien y les pueda decir, parce, tenemos tal plataforma, vamos a poder hablar. Por último, deja un consejo a las mujeres de que no publiquen a sus novios, ya que sus mismas seguidoras se encargan de quitárselos. Consejo, dejen de estar mostrando a sus novios para todo en todas las redes sociales. Es que yo soy segura de mí, entonces yo lo muestro. Segura es lo que es tonta. Dándoles pantallazo a sus seguidores, ¿pa qué? Pa' que luego con esas mismas seguidoras vean. Las engañan. Hagan contenido usted sola, rebúsquese a usted sola. Y cuando llegue el amor ya, pero que ni iba a demostrarlo. Coman calladas. Que el que come callado repite dos veces. ¿Y ustedes qué opinan sobre toda esta situación? ¿Qué tal las palabras de Gina Calderón hacia este par de hombres? Y pues esa nueva alianza entre Gina Calderón y Nicolás Cerrieta. Pues no sé qué piensen ustedes, pero déjenlo saber en los comentarios. Siempre lo más top de internet, lo encuentras aquí en lo más top.